¡Vive! ¡Vive mejor! ¡Vive! Seguimos disfrutando de Vive Mejor de muchas delicias y bueno, hoy viernes ya estamos listos para la receta, así que en casa saquen su recetario de Vive Mejor y anoten porque nos visita el chef Faustino y Paco de la Escuela Superior de Turismo, Roberto Cañedo. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y como siempre, chef, veo muchos ingredientes, me agrada y dinos qué nos vas a preparar el día de hoy. El día de hoy vamos a preparar un filete a los dos chiles con guarnición de ensalada y papas paprika. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir viendo los ingredientes en pantalla para que vayan poniendo mucha atención. Bien, los ingredientes para este platillo van a ser el filete de res, que lo pueden pedir rebanado o estilo miñón. Cualquiera de los dos es válido. Para la ensalada vamos a utilizar germen de trigo o germinado de soya, zanahoria cherry, lechuga baby y jitomate baby. Ok, tenemos ahí más ingredientes todavía. Y para el aderezo de tamarindo vamos a utilizar el tamarindo, chile morita, azúcar, vinagre y tomillo. Ok. Y para el aderezo de miel mostaza vamos a utilizar la miel, la mostaza y un poco de aceite si es necesario. Perfecto. Y creo que hay una más todavía en casa para que nos vayan anotando. Bien, y para la salsa de los dos chiles, para nuestra carne va a ser queso crema, chile guajillo, chipotle y leche. Como bien sabemos, por eso es a los dos chiles. Ok. Bien. Y para las papas páprica, que ya las traemos, bien, es papa tipo alfa, páprica, aceite y sal. Perfecto. Ahí están todos los ingredientes. En caso de que se les haya ido uno por ahí, pues en Facebook en un ratito ya estará la receta. Bien. Muy bien, chef. Ahora sí, ¿por qué empezamos? Pues vamos a empezar con nuestra proteína, que va a ser en este caso, bueno, nuestro filete. El filete, como siempre, ya viene sellado, ¿ok? Para evitar que se nos desjugue. Ahorita Francisco lo que va a hacer es colocarlo en un poco de aceite. Ajá. ¿Sí? Ya está previamente caliente. Y ya que empiece a acabarse de cocer. Perfecto. Mientras vamos a empezar con los aderezos. Un aderezo que ya viene elaborado es el aderezo de tamarindo. ¿Cómo preparamos ese aderezo, chef? El aderezo de tamarindo, pues, si tienen tamarindo en casa, que ya sea natural, bueno, hay que pelarlo y hay que sacarle la pulpa. ¿Cómo? Se pela. Ajá. Y automáticamente ahí da la pulpa. Y esa pulpa la vamos a utilizar con un poco de chile, ¿ok? Que es el chile morita. Lo molemos, lo hervimos primero. ¿Hervimos el chile? Después lo vamos a moler, ¿ok? Y después se lo ponemos al tamarindo con un poco de tomillo y eso es todo. Y ya, perfecto. Y queda muy bien, ¿eh? No es tan picante. Para nuestro aderezo de tamarindo. Sí. Luego vamos a hacer ahorita el aderezo de miel mostaza, que es muy fácil. ¿Sí? Necesitamos miel. Vamos a colocar en un bowl. Es miel natural, ¿verdad? Sí, miel de abeja. ¿Ok? Vamos a colocar también mostaza. ¿Mostaza normal o mostaza? Mostaza americana. Ok. De la que utilizamos tradicionalmente. Ajá. ¿Sí? Y lo vamos a integrar. Ese aderezo de la mostaza y la miel es buenísimo para las ensaladas. Sí. ¿Verdad? Vamos a colocar un poco de sal y un poco de aceite. ¿Aceite de oliva? Sí. Ok. Sí. Y un poco de sal. Bien. Y ya tenemos listos nuestros dos aderezos. Es importante que no quede tan espeso porque con eso vamos a acompañar nuestra ensalada. Ok. ¿Cómo tiene que quedar entonces? Bien. De esta consistencia. Perfecto. ¿Sí? Y si se dan cuenta, también el aderezo de tamarindo nos queda de la misma manera. ¿Vamos a devolver el aderezo de tamarindo con el de la miel? Sí, a eso íbamos. Para darle un toque un poco más picante al de mostaza, solo le vamos a agregar... Un chorrito. Sí, del de tamarindo. Para darle ese sabor importante. ¿Ok? Bien. Vamos a preparar nuestra ensalada. Si nos damos cuenta, aquí tenemos ya las lechugas baby. Ok. Que son como si fueran lechugas orejonas. Sí, son divinas, las ven en el súper ya chiquitas y así. Ok, bueno, también las pueden sustituir por endivias, que también es otro tipo de lechuga, pero un poco más pequeña. Ok. ¿Lechugas baby? Sí. Ok, o endivias. Perfecto. Luego también traemos aquí un poco de zanahoria baby, que ya vienen previamente cocidas. Y así crudas, ¿verdad, Chef? No, ya vienen cocidas. O sea, ya sí como están, pero no las tenemos nosotros que cocer otra vez. En ocasiones ya las venden también precocidas y es válido. Ah. Sí, no hay ningún problema. También tenemos un poco de germinado de soya. Ok. Que el germinado de soya ese sí es bien importante comerlo crudo para obtener todos sus nutrientes naturales. Ah, el germinado de soya lo venden también así con toda la verdura del... Sí, en el supermercado los podemos encontrar sin ningún problema. Y bueno, aquí tenemos también para acompañar unos elotes baby. Ajá. ¿Sí? Y una vez que ya está montada, vamos a agregarle jitomates, Cher. Perfecto. Si se dan cuenta, una ensalada demasiado nutritiva, que eso es importante. Y ahora sí, vamos a acompañar. Con nuestro aderezo, que es buenísimo para las ensaladas, en verdad, háganlo. Bien. Muy fácil de hacer. Vamos a acompañar. La mitad con el aderezo de miel mostaza. Ajá. Sí. Y la otra con tamarindo. Y la otra con tamarindo. Bien ahí, Chef. Bien ahí. Ok. Sí. Aparte son sabores que no importa si se mezclan, ya como ya lo dijiste. No, para nada. Son sabores que pueden mezclarse. Sí, y además este aderezo de tamarindo también se puede utilizar para pollo. Entonces ahí le estamos dando otra opción en casa. Es cuando podemos usar el pollo como agridulce. Exactamente. Y el tamarindo le da ese toque agridulce que necesitamos. Sí. Muy bien, Chef. Y queda muy bien. Luego vamos a elaborar nuestras papas. Siempre he tenido duda de cómo se hacen esas papas, Chef. Cuéntame. Muy fácil. Vamos a colocar en un sartén sin calentar, ¿ok? O en un recipiente para horno, las papas con este corte, que es cortegajo. Ok. ¿Sí? Tienen que ser papas alfa. ¿Cuáles son las papas alfa? Me estás preguntando y yo no sé. Las papas grandes. Las más largas que podemos encontrar. Ok, ya. Les damos este corte, las vamos a cubrir con un poco de aceite de comer o aceite vegetal. Les ponemos paprika y al horno. La paprika se compra, ya es como... Es un sazonador. Como sazonador, ¿verdad? Así es. Y viene del pimiento rojo, seco, deshidratado y se muele. Y eso es paprika. O sea, solo aceite y le ponemos paprika y ya. Sal. Y sal. Y eso es todo. Ah, muy fácil. Ya está a punto de salir nuestra carne. Entonces Francisco la va a ir ya montando al centro del plato. Pero ¿qué tal se ven las papas? Ay, delicioso, Chef, que es lo primero que voy a probar. Perfecto. En un ratito, porque me encantan las papas paprika. Bien. Ahora sí ya. Y bueno, también tenemos nuestras salsas. Esto es lo mejor de todo, Chef. Explícanos una por una. Las salsas a los dos chiles. Es chile guajillo y chile chilpot. Chile guajillo y chilpot. Ajá. Bien, para estas salsas es bien importante mencionar que hicimos dos, precisamente porque una pica y la otra no. Sí, para los que nos gusta el picante, comemos de esa y para los que no, pueden comer de la otra. Entonces, lo que vamos a hacer con estas salsas es colocar, es muy fácil, es una salsa fría, pero que también se puede calentar y no pasa nada. Ok. Vamos a colocar en la licuadora un poco de queso crema, leche, el chile guajillo debe de estar hervido, ya que esté bien suave. Ok. Ok. Lo ponemos también en la licuadora con un poco de chipotle, que va a ir de la misma manera. Queso crema, leche, el chile guajillo hervido y el chile chipotle. Igual hervido. Hervido. ¿Le podemos echar como el juguito del chile chipotle o nada más los chiles? Sí, también pueden sustituirlo por chile chipotle adobado, de los que ya venden en lata. Ok. Sí, por supuesto. Y bueno, los vamos a colocar ahora sí las carnes al centro. ¿Y la otra salsa? Nada más que una va a ir cargada de chile chipotle, que es esta, si se nota la diferencia. Ok. Y qué bueno, vamos a cubrir en la parte de abajo con un poco de salsa picante. Ok. Ok. Y qué bueno, esta salsa picante nos va a ayudar muchísimo también en darle ese toque que tanto gusta, ¿no? Lo pungente de los chiles. Y bueno, vamos a cubrir con una salsa que ya obviamente se diluye con un poco más de leche para que no sea tan picante. Ok. Los mismos ingredientes, pero si la queremos menos picante, menos chile chipotle y más. Y más leche. Ok. Muy fácil. Y con esa vamos a cubrir nuestra carne. Uy, chef, se ve delicioso. Ok. Ok. Y así tenemos ya nuestra receta de filete a los dos chiles. Chef, ¿y podemos acompañarla con alguna crema, arroz, pasta o ya no necesidades? Yo les recomiendo que sea con una sopa, pero de verduras, ya no tanta crema porque ya llevamos lácteos. Ok. Entonces, para disminuir lácteos con una sopa de verduras. Ay, qué rico, un pollito. Mejor una sopa de pollito. Claro, consomé, un beluté, alguna sopa tradicional de verduras. Y postre, ¿y postre? Y postre, de una vez, chef, para todas las que estén en casa que ya les antojemos. De postre, ¿qué les parece una panna cotta? Que es un postre italiano, que es como si fuera una gelatina, pero de leche pura. Ay, sí, sí, ya. Entonces, quedaría muy bien, con frutos rojos. Ay, mira, muy bien, chef. Como siempre, nos das la receta del día y muy completa. Invítanos, chef, a la Escuela de Turismo Roberto Cañedo. Bien, estamos ubicados en la Nueva Poniente 911, licenciatura en Hotelería y Gastronomía, licenciatura en Artes Gastronómicas. Ok. Entonces, las inscripciones están abiertas, visítenos, en las instalaciones completamente adecuadas para convertir a verdaderos profesionales de la gastronomía. Como no, chef, como ustedes, que nos vienen aquí siempre a cocinar delicioso. Espero que en casa hagan estas recetas, que son muy prácticas. Les recordamos que si se les fue algún ingrediente por ahí, en Facebook está la receta y la preparación con el chef. Faustino y Francisco, muchas gracias. Yo voy a probar una papa, les voy a decir qué tal está. Se ven deliciosas y mientras nos vemos en corte, voy a regresar, ¿qué les parece?